¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, tengo una persona así de 50 años, pero sí tengo cuatro coaching de ese público. Ese es un público interesante por el tema de que ahora mismo está en un estado de que quiere formar un hogar, pero no sabe si las cosas le han puesto muy fácil ahora a los jóvenes. O sea, ya todo el mundo hace lo que quiere. Un hombre tiene ahora mismo cinco, cuatro, seis mujeres a su disposición. Y las mujeres también son más open, como dicen por ahí, en ese plano. Pero eso es algo que se arrastra de la adolescencia. En esa etapa de la vida tú estás trabajando cosas, errores que tú has cometido en la adolescencia. Y si tú no pones un freno, entonces sucede que haces una ruleta y trabajas una parte negativa de ti. Porque es un momento muy delicado. Y aunque ellos se digan, bueno, yo vivo mi presente, yo me estoy tomando un trago, estoy compartiendo con mis amigos, o yo estoy en mi trabajo. A veces no tienen un plan del presente que puede aliarse a su futuro inmediato. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. O no se aceptan, o no están conformes consigo mismos o con lo que se está viviendo en el momento. Y entonces quieren llegar demasiado rápido a la meta. Y en la vida hay que aprender a gatear, a caminar, a correr y después a montar bicicleta. O sea, eso es parte de la motivación que se le da a ese tipo de jóvenes. A ese tipo de público, que es un segmento muy amplio actualmente aquí en Dominicana. Algunos son profesionales que tienen varios proyectos. Yo tengo un ingeniero que tiene muchos proyectos, cuatro proyectos, y me dice, yo no sé cuál proyecto tomar, yo ahora mismo no voy a... No, espérate, tiene que trabajar porque es de tu trabajo. O sea, eso es parte de tu responsabilidad. Pero esas son cosas que se dan en la adolescencia. A veces tenían cuatro tareas, no hacen ninguna, no la entregan en el colegio, y cuando tienen cuatro proyectos de trabajo, no lo hacen. Entonces hay que buscar una manera de que se haga un hábito, una rutina, donde esa persona saque lo mejor para sacar provecho y manejar la situación y transformar lo negativo en positivo. En positivo. Agradecida de tu visita. Gracias. Pero antes, Rocío, vamos a dar tu página web, número telefónico de tu empresa, de tus servicios, para que mañana en Casa TV, ese público que está ahí cautivado con un tema tan interesante, pueda localizarte. Mis teléfonos son 829-221-3717 y nuestro correo electrónico es lookinside.lifetools.com. Estamos en Twitter y en Facebook. Gracias. Te espero pronto por acá. Gracias, igual gracias a ti por compartir. Gracias a ti. Nos vamos a corte comercial y de vuelta con ustedes en segundos.